hola queridos amigos saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré varias soluciones para cuando whatsapp no funciona o no se actualiza para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a menú ajustes luego vamos a aplicaciones con la parte listo entonces este vamos a ir a cada una de las aplicaciones vamos a seleccionar las y vamos a darle donde dice almacenamiento luego le damos en eliminar caché bueno esa ese procedimiento lo vamos a hacer con cada una de las aplicaciones que se encuentran allí con el propósito de abrir un poquito de espacio va a ser más espacio en el teléfono celular ya que este si no hacen esto y tienen poco almacenamiento por eso no se les actualiza o no les funciona el whatsapp bueno si en dado caso tú no sabes qué hacer luego de hacer este procedimiento pues tienes que asegurarte que tengas la versión de android 4.0.3 o posterior a ello porque los que tienen una versión más antigua de lo que he nombrado anteriormente pues no se les va a actualizar el whatsapp ya que no es compatible para ese tipo de dispositivos la otra posible solución es que vayamos a menú ajustes luego vamos a la parte de abajo donde dice actualización de software entonces le vamos a dar donde dice descargar e instalar acá como estamos observando va a decir buscando actualizaciones entonces debemos esperar unos instantes hasta que nos aparezca alguna actualización disponible si a ustedes ya les aparece que su software está actualizado puede ser que su dispositivo no sea compatible pero si ustedes quieren saber cómo darse cuenta de que es compatible vamos para acá atrás y le volvemos a dar atrás entonces le damos donde dice acerca del teléfono y acá nos va a aparecer en la información del software para saber qué versión de android tenemos en nuestro celular entonces acá mi versión es 10 entonces quiere decir que si es compatible porque yo les dije a ustedes que tenía que ser 4.0.3 o superior a esa versión de android si aquellas personas no pueden actualizar el whatsapp cuando entran acá a la play store pues yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a menú ajustes luego vamos a aplicaciones y de allí vamos a la play store acá a la opción que dice play store google play store por la letra g la vamos a seleccionar luego le damos donde dice almacenamiento le damos en eliminar datos le damos en aceptar entonces este volvemos a entrar a la play store e intentamos actualizar la aplicación de whatsapp entonces mis amigos esas son las soluciones las 34 posibles soluciones que yo les doy deben asegurarse de que su dispositivo sea compatible con whatsapp y que tengan suficiente espacio en la página de whatsapp dice que deben tener por lo menos un gigabyte de espacio libre en su teléfono celular